Un ser humano para tener una vida plena hoy necesita darse tiempo y espacio para esa relación y esa esa relación la puedes cultivar de muchas maneras no hay un solo camino para hacerlo pero sí es muy necesario hacerlo porque sólo en ese espacio tú vas a poder realmente sentir las señales de tu cuerpo realmente salvaguardarte realmente discernir realmente tener espíritu crítico realmente ver que sí y que no meditar es una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mi vida un espacio donde sólo me dejo ser para mí meditar es conectar conmigo y conectar con el todo es hacer un espacio para estar conmigo y aquí en medita podcast exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios yo soy mar del cerro tu guía gracias por permitirme acompañarte juntas crearemos tu propia definición de meditación bienvenidas bienvenidos y bienvenides a medita podcast qué ilusión estar aquí porque al fin vamos a hablar de un tema que llevaba buscando un largo tiempo y no lograba encontrar con quién y en cuanto vi el perfil de muquia shanti dije ella es la indicada primero que nada así se pronuncia tu nombre muquia shanti sí gracias gracias por la invitación gracias por por este por la pregunta y gracias por todo me encanta que estemos aquí hablar de una de las prácticas de las ya nos dirás si tradición si técnicas y de dónde viene que es pero que se escuchan más y no se sabe tanto creo que se escucha más de lo que se sabe y el día de hoy queremos aprenderlo todo así que antes de hablar de kundalini en sí me gustaría saber en qué momento dijiste esto es lo mío esta es mi práctica que te trajo qué camino de vida estabas llevando que te llevó hacia acá gracias mira yo empecé a practicar yoga siendo muy jovencita porque mi mamá practicaba jata yoga y en algún punto teniendo yo unos 14 15 años empecé a ir con ella al lugar donde ella iba no ya después me fui a estudiar y claro yo estudié artes escénicas estudié teatro estudié actuación entonces siempre y previo a eso bailaba hacía danza no entonces siempre estuve desde desde pequeña muy involucrada en en prácticas o en caminos o en disciplinas que me obligaban de cierta forma a estar muy en contacto conmigo con mi cuerpo con mis emociones y con mi mente me han gustado las artes también desde que soy una niña y siempre he escrito y he practicado algún tipo de disciplina entonces ya después me fui a estudiar seguí practicando yoga luego me fui a vivir a méxico seguí practicando yoga encontré un maestro muy bueno de jata yoga ahí ya entré a otro nivel de profundidad no practicaba todos los días incluso él me puso a cubrirle algunas clases ya era como no y después en algún punto de todo esto teniendo yo cerca de unos 30 años más o menos tuve un accidente en coche me lastimé mucho las cervicales y al cabo de un tiempo me enteré que tenía una hernia de disco en las cervicales y tuve que dejar mi práctica de jata yoga ok y ahí empezó en mi vida todo otro tipo de exploración mucho más energética más sutil de todo este tipo de caminos fue un te puede parecer curioso pero el duelo de haber tenido que dejar mi práctica de yoga fue uno de los más fuertes que yo he vivido al día de hoy fue muy fuerte para mí entonces yo anhelaba encontrar otra práctica que me permitiera seguir profundizando pero que no afectará el aspecto físico claro que no fuera a dañarse y en todo ese tiempo que entre que dejé jata y encontré kundalini fueron varios años muy interesantes de mucha exploración me volví facilitadora de reiki estudié shiatsu yo seguía bailando seguía haciendo danza teatro seguía haciendo teatro normal estudié un montón de cosas entré a una sanga de meditación sasen este hice muchas cosas muchas exploraciones muy interesantes fui a la india estudié cosas y en algún punto mi maestra de reiki que también era una bruja guía acompañante terapeuta que tuve muy cerquita esos años me dijo en una sesión privada que tuvimos tal vez estaría bueno que tú practicaras kundalini yoga yo dije ok bueno yo ya había tomado una había tenido algún contacto con kundalini yoga en algún en algún en el retiro que fui a hacer a la india nos habían puesto un vídeo de guru singh que es un yogui muy ya grande que fue alumno de yogi bayan pero nada no 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 había entrado como a mi espacio todavía pero cuando marta me lo dijo como era una persona de confianza para mí si se quedó la semillita en un lugar no y entonces como al año año y medio no no recuerdo exactamente porque todo fue hace ya bastante tiempo abrieron un centro de yoga en mi colonia yo vivía en ese entonces en la del valle norte y abrieron un centro de yoga y en el cartel donde decían anunciaban que lo iban a abrir ponían kundalini yoga dije ok y cuando lo abrieron empecé a ir y bueno aquí sigo no sé cuántos más de una década después me fascinó la práctica mar me fascinó porque reúne todo lo que yo buscaba yo soy una persona bastante integral en ese sentido busco en una práctica una disciplina física fuerte porque a mí me gusta me motiva me hace sentir bien el esfuerzo físico comprometerme con una actividad física intensa me gusta pero al mismo tiempo me encanta explorar los laberintos de mi propia mente y de la mente humana y no y al mismo tiempo si la práctica que estoy realizando no tiene el aspecto devocional muy presente no me gusta y durante el lo que interesante sí durante las durante los años que yo practiqué jata siempre me quedaba con maestros que eran muy bacti que estaban muy comprometidos con el aspecto devocional y muy muy comprometido todo su estilo de vida su práctica sí devocional tal cual porque si yo no tenía eso hasta en una clase mira que fui a un gimnasio a clases de yoga pero es que eso ya tiene que ver con la persona en sí misma que imparte la clase no no el contexto tanto si eso no está presente si no está presente el espacio de conexión profunda con uno mismo la meditación y todo a mí era como que era bueno no sé eso es como ir al gimnasio claro y kundalini yoga tuvo todo para mí no tuvo todo y bueno pues eso aquí sigo que poderoso sí hoy dando un pasito para atrás hablamos de kundalini yoga pero me gustaría primero que todos estemos de acuerdo en qué es kundalini mira te voy a decir algo que a veces les digo a las personas que toman clases conmigo hay una gran tendencia en todo este mundo espiritual de querer hacer las cosas muy complicadas y rebuscadas y místico mágicas multicolores porque eso resulta que vende ok kundalini es la energía de tu propia conciencia de nuestra propia conciencia ok decimos que es una energía potencial porque resulta que la mayoría de los seres humanos andamos por lo menos una parte de nuestra vida ahí como el borras como se dice en méxico a tontas a ciegas y a locas no uno va viviendo y medio ahí pero todos los seres humanos tenemos un potencial de conciencia ok y esa energía potencial de tu conciencia es kundalini kundalini es donde está puesta tu conciencia no al igual que los chakras no son cosas más mágicas que giran y no sé qué son espacios de tu propia conciencia donde donde está tu conciencia hoy estás preocupado por tu economía estás preocupado o con miedo a quedarte solo estás dónde está tu conciencia y cómo se une esto al yoga en qué momento se vuelve kundalini yoga kundalini yoga es una mezcla muy particular creada por yogi vayan él es un fuego un maestro que llegó a occidente en el año 68 y se estableció en eeuu en el 69 y él empezó él venía de hatha yoga y de otra tradición espiritual y empezó a enseñar a las sus primeros estudiantes una práctica integral ok donde estaban todos estos aspectos no lo físico el la comprensión de la propia mente y sobre todo no solamente la comprensión es cómo establecer una relación con tu propia mente porque ya sabemos que la mente tiene el potencial de ser mi mejor amiga o mi peor enemiga y lo que va a ser la diferencia es la relación que yo establezca con mi propia mente no eso es lo que va a marcar toda la diferencia entonces kundalini yoga se trata exactamente o exacta no sé si exactamente pero se trata fundamentalmente de hacerte consciente de tu propia conciencia uff que poderosa ok entonces la propuesta es vivir conscientemente conscientes claro y por eso kundalini yoga no y está muy muy enfocado en el sistema nervioso está muy enfocado en el sistema endocrino está muy enfocado en las en los aspectos físicos que están más relacionados con todo lo que tiene que ver con la mente y las emociones que es justamente donde está tu conciencia no y cómo se ve una práctica de kundalini yoga como porque hablas del aspecto devocional pero habrá mucha gente que piensa en yoga y solo piensa en las posturas en las asanas cómo se ve una práctica integral de esto esto es algo bien bonito en kundalini yoga porque tú puedes ir una clase en china o en arabia saudita y va a ser muy parecida a la que encuentres conmigo virtual en tenemos nuestras la escuela de kundalini yoga es internacional y somos todos certificados bajo la misma como los mismos lineamientos entonces en una clase de kundalini yoga hay una práctica física sin duda que se llama kriya que es una sucesión de es una combinación de movimientos patrones respiratorios enfoque mental no usamos mantras para enfocarnos mentalmente cuando hacemos la práctica física es también una meditación porque estamos inhalando en una vibración de mantra exhalando en otra no nuestro mantra semilla es sat nam entonces inhalamos en sat exhalamos en nam y eso hace que cualquier cosa que hagamos no sea un simple movimiento que puedes ir a hacer al gimnasio no estás involucrando todos los aspectos de tu ser usamos mucho pranayama porque tenemos las enseñanzas de que la respiración es la primera y la llave maestra para nuestra mente para trabajar en nuestro mundo interior no es la el puente de conexión entre la mente y el cuerpo entonces siempre encontrarás pranayama siempre encontrarás el momento para soltar y permitir que todo se asiente y se integre en cada una de tus células que es algo que se llama relajación profunda y encontrarás meditación siempre en una práctica regular de kundalini yoga siempre hay meditación tenemos una variedad muy grande y muy maravillosa de meditaciones muy sofisticadas y muy sencillas y hay de todo tipo y siempre se termina una práctica con meditación que esto es justo una de las cosas que la diferencia de muchas otras prácticas de yoga porque hay muchos muchos otros yogas y a veces no tan yogas que son solo la práctica física no que se vuelve más la parte como de ir al gimnasio como una clase de aeróbics aquí sí estamos priorizando no solo la parte física sino también mental emocional energética que otras diferencias tiene el kundalini yoga con las demás ramas del yoga mira en mi experiencia y en mi perspectiva es que está muy al alcance de la mano muy 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 a la vista en el plato digamos también todas las cuestiones del estilo de vida justo las posibilidades de ir hacia una práctica devocional entendiendo una práctica devocional como un contacto profundo con tu propia alma no estamos hablando de nada exótico tampoco no es como cultivar el espacio en nuestra vida cotidiana para traer conciencia a cada parte de nuestra vida cotidiana eso está muy accesible en kundalini yoga sí y creo que esa es una diferencia que encuentro no digo que no que no esté en otros porque yo conozco profesoras y profesores de muchísimas disciplinas y ramas y siempre es como una eterna conversación que es yoga que no es yoga y está súper lindo compartir entre personas que nos dedicamos a diferentes sí ramas que venimos de diferentes linajes siempre está súper interesante pero por lo menos esa es mi experiencia sabes no digo que sea necesariamente así me encanta como hablas de la parte devocional como algo interno no tiene que ser externo sino este espacio que creas contigo tomarlo como lo sagrado que es exacto o sea mi experiencia conmigo misma es sagrada y de ahí sale esta parte devocional del yoga kundalini lo cual se me hace hermoso qué beneficios podemos ver en un practicante de kundalini yoga cuáles son esas cosas que llaman tanto la atención de esta práctica mira lo que lo que yo voy viendo que ocurre en los años que tengo dando clases es que una de las primeras cosas que pasa es que las es como si las personas abrieran puertas adentro de sí mismas a habitaciones que ni siquiera sabían que existían eso es de las primeras cosas es como guau guau no yo he tenido como como se dice cuando te dicen los estudiantes que les pasan sus cosas como testimonios testimonios exacto todo esto que te dicen es que yo pensaba que no podía esto o yo pensaba que no era así o yo creía que eso no era para mí o yo pensaba que esto era imposible no en muchos aspectos desde quedarme quieta saber con mi cuerpo cuál era el lado derecho y el izquierdo no sé un montón de cosas es como como que hackea tus creencias sobre ti mismo guau y a través del cuerpo de la mente y de las emociones es poderosísimo exacto oye y hay un montón de mitos o realidades acerca de los riesgos del kundalini yoga digamos mal llevado y me gustaría que hablemos de esto también porque de repente se escucha como no lo vayas a hacer porque se te despierta el kundalini y se lleva al máximo y como cositas así que me ha tocado o hay pueden surgir problemas mentales no hay como en todas las las prácticas hay mitos y hay no estas estas como historias del tío del tío del tío le pasó cuáles son los riesgos de practicar kundalini ninguno no que yo conozca ahora claro vamos a poner las cosas en contexto realista ok si tú llegas a mi clase y tú y yo tenemos una entrevista antes de que empieces tus clases yo te voy a hacer una serie de preguntas para cuidarte ok quedará en ti si tú me dices o no la verdad ah por supuesto yo una de las cosas que te voy a preguntar por ejemplo es que uso haces de cierto tipo de sustancias que tienen un impacto en la psique legales o ilegales da igual ok si tú no me dices la verdad y entras a una clase bajo los efectos de un medicamento psiquiátrico sin haber consultado con tu psiquiatra sobre esta práctica o fumaste marihuana y estás haciendo tu clase bueno luego no puedes venir a decir que kundalini yoga es peligroso porque tú estás haciendo una serie de mezclas que pueden cruzar los cables por decirlo de alguna manera también hay personas que la libertad interior la consideran peligrosa wow que bonito como me gustaría saber más de esto que te ha tocado ver alrededor de alguien que ve este despertar o este sentir y lo considera peligroso o raro que ha pasado no sé si he tenido oportunidad como de verlo directamente en mis propios contextos de aprendizaje o enseñanza pero bueno si sí sé que hay personas que están muy alineadas con cierto tipo de pensamiento y que entonces ven peligroso cualquier cosa que lo ponga en duda y puede considerar riesgoso o peligroso que las personas empiecen a ejercer una autonomía porque el camino del yogui es no importa de qué rama del yoga estemos hablando ahora el camino yogico es un camino de la libertad interior de la autonomía como ser humano de autosostenerte y autosustentarte donde yo soy conscientemente consciente yo no necesito que venga nadie a decirme lo que tengo que hacer yo soy plenamente consciente de lo que tengo que hacer eso va a resultar en que en que cumpla con mis deberes y obligaciones pero no porque son deberes y obligaciones sino porque son resultados de mi propia conciencia entonces no sé la verdad es que yo también he leído de estos mitos pero los he leído en internet los he leído de como de personas que tienen una una forma de vivir muy alineada con cierto pensamiento por ahí tal vez hasta un poco religioso así que no, no sé yo no no le veo riesgos a la práctica en sí misma de kundalini yoga creo que todo potencialmente es liberador o riesgoso pero también puedes, no sé, hacer terapia psicológica y que no te ajá, ¿no? y ser coercionado por tu terapeuta o estar, no sé en realidad al final yo creo que no es tanto las cosas en sí sino como se lleven a cabo, ¿no? como se estén llevando adelante totalmente oye, ¿y cómo integras esto que vives en tu práctica fuera del tapete? ¿cómo lo llevas de la práctica la hora o el tiempo que dure una sesión para ti? ¿cómo va más allá del SAF? y del tapete me he dado cuenta en mi práctica meditativa que lo más importante en sí no es lo que hago sentada sino es lo que sucede ya que me levanto y sigo con mi día ¿cómo lo haces tú? ¿cómo lo notas? es una pregunta personal dirigida a mí ¿cómo lo hago yo? sí, sí en tu práctica porque supongo que cada quien tendrá una experiencia distinta es que para mí nunca han estado separadas esas cosas, Mara o sea, nunca nunca, 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 nunca ni antes de Kundalini Yoga creo lo que sí me he dado cuenta es que hay este trabajo que voy haciendo sobre mí misma en la práctica por ejemplo yo ahorita estoy trabajando en una meditación ¿no? desde diciembre en realidad yo lo que lo que hago es levantarme cada mañana e ir y sentarme a hacer mi meditación ¿ok? y luego voy y hago mi vida lo que sucede lo que me doy cuenta es que la la práctica va habilitando otros espacios justo de conciencia ¿no? en la en el día a día y sí sí hubo un momento en el que en el que tuve que tomar no sé si tuve porque tuve suena como a una palabra un poco de obligación en el que tomé algunas decisiones ¿ok? pero fueron decisiones que fueron apareciendo en mi como en mi camino orgánicamente y era muy claro cuál era la decisión que había que tomar sobre ciertos hábitos por ejemplo ¿no? sobre los hábitos entonces yo pienso que está bien hacer lo que uno quiera hacer en su vida siempre y cuando tengas plena conciencia de las consecuencias y estés dispuesto a asumirlas totalmente qué hermoso eso es así eso es yo puedo decirte mira yo el 80% a mí no me gustan las cosas muy rígidas ni muy así de siempre y soy intachable y no es mucho ¿no? el 70-80% del tiempo yo hago estas cosas y cuando decido no hacerlas lo estoy eligiendo en plena conciencia porque me trae otros beneficios y yo sé que por ejemplo yo bailo a mí me gusta bailar tango y estas cosas suelen suceder un poco más tarde en la noche de lo que a mí me gusta dormirme la mayor parte de los días ¿ok? entonces yo voy a elegir cuando me voy a ir a bailar tango una noche que no tengo un teacher training al día siguiente claro ¿no? obviamente y yo sé que al día siguiente no voy a estar en el uso pleno y completo de todo mi ser como un día que me acuesto a la hora que me gusta acostarme ¿ok? pero yo ya sé cuáles son las consecuencias y estoy dispuesta a asumirlas ¿ok? y es como eso creo que es esa la conciencia en realidad la conciencia para mí no se trata de de ser de una pieza ¿no? de ser de una pieza somos seres humanos muy complejos cada quien tiene una vida muy muy compleja muy variada llena de de vínculos y de obligaciones y de cosas pero el asunto es cómo estamos viviendo cada uno de esos espacios con qué tipo de conciencia ¿no? estoy asumiendo para mí eso es lo más importante afuera de la práctica oye y hablando de rigidez porque es algo con lo que también me he topado al entrevistar a muchas personas especialistas en distintas técnicas y tradiciones el Kundalini Yoga es algo tradicional que se sigue paso a paso como se creó desde los años 60 70 o es algo que ha evolucionado como maestro puede el maestro puede hacer algunos cambios ajustes ¿cómo es? porque por ejemplo el Zen sí es muy estricto y es muy como paso a paso y no hay manera de moverlo pero no sé el Kundalini cómo fluye de esta manera mira la práctica en sí misma la estructura de una práctica o de una clase la mayoría de las y los instructores estamos de acuerdo en que no se mueven y así nos enseñan y eso es lo que no voy a decir todos porque no es cierto pero hay personas que han decidido hacer sus variaciones y sus variedades solamente que bueno entonces estas personas hoy en día no estarían enseñando Kundalini Yoga como lo enseñó Yogi Vayan ¿ok? quienes practicamos y enseñamos Kundalini Yoga como lo enseñó Yogi Vayan sí respetamos las enseñanzas esas enseñanzas al menos como fueron dadas después hay todo otro cúmulo de enseñanzas que se se van aunque se respeta la pureza de esas enseñanzas uno tiene que ir contextualizándolas ¿no? porque bueno porque cada contexto es diferente porque la sociedad evoluciona el pensamiento evoluciona las necesidades de las personas cambian ¿no? pero la práctica en sí misma sí se respeta los kriyas se enseñan como fueron dados las meditaciones se enseñan como fueron dadas no las modificamos y yo soy muy devota de eso porque es es maravillosa la tecnología yo o sea para qué le tengo que andar moviendo ¿no? justo me gusta que sacaste también ese tema de la tecnología del kundalini porque cuando en el cuestionario que te mandé previo a esta sesión pusiste su tecnología para transformar la mente y la conciencia ¿de qué hablas cuando hablas de la tecnología del kundalini yoga? hablo de que son herramientas muy precisas y con una aplicación una o sea kundalini yoga te dice esto es lo que vas a transformar y esta es la forma en que lo vas a transformar ok ok ya es así de claro es así de claro es como el manual de usuario de la mente humana guau ok entonces claro y tú lo debes haber experimentado o lo debes experimentar Mar porque a ello te dedicas la mente tiene muchos trucos e intrigas no entonces si tú si tú quieres acceder a la mente a través de la misma mente no es como esto esta es una imagen que se usa mucho en kundalini yoga y a mí me gusta mucho es como poner una vela en medio de una sala cuadradita que tiene espejos por los cuatro lados solo se replica a sí misma hasta el infinito no entonces ¿cómo cómo accedes ahí? necesitas una palanca necesitas una tecnología ¿no? que es el pranayama que es cierta frecuencia cierta combinación de pranayama con movimiento es tal mantra entonces tú tienes que aplicar esa herramienta tú tienes que hacer uso de esa tecnología que va a hacer el trabajo digamos ¿no? entonces tú no te concentras en tu mente tú te concentras en la herramienta que usas y esa es la tecnología ¿ok? y es muy poderosa mente fina precisa y transformadora entonces sí ¿para qué yo me voy a poner a a a a inventar exacto inventar mi 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 atención o mi energía creativa está puesta en atender a los estudiantes en ver a cada persona en sí misma ver que está necesitando ver cómo puedo entregar estas estas herramientas esta tecnología y estas enseñanzas para que sean relevantes el día de hoy para que estén accesibles eso es mi mi trabajo no cambiar lo que sucede en una clase porque lo que sucede en una clase es maravilloso ya me encanta para alguien que quiere arrancar y quiere ir a su primera clase acercarse a tu contenido tu membresía todos los cursos las sesiones que das ¿qué tiene que saber el estudiante por primera vez el que se va a afrontar a esta a toda esta energía y a todo lo que va a vivir no sé ¿cómo prepararse? no en realidad mira es muy sencillo o sea cuando alguien se acerca a un espacio de clases depende ¿no? o sea es diferente cuando vienen a mi espacio de clases como es virtual además te diría que en realidad solo necesitan dos cosas ser un ser humano adulto eso sí adulto y tener un dispositivo que tenga conexión a internet y ya eso es todo lo que alguien necesita para practicar todo lo demás es proceso ¿sabes? no hay nada que saber previo no hay cuestiones en Kundalini Yoga no hay cuestiones de niveles ¿no? entonces pueden estar en una misma clase una persona que tiene 10 años practicando y otra que acaba de empezar wow qué bonito en tu proceso personal como primero fue como practicante y después como maestra como guía veo algo que me causa mucha curiosidad que seguro te lo han preguntado un montón y es que la mayoría de los profesores de Kundalini están todos vestidos de blanco tienen como este tipo como de sobre todo los que son más no sé si la palabra es tradicional el turbante que tienes el cambio de nombre qué significa eso qué sucede ahí bueno yo te voy a contar mi proceso personal con eso claro los años que yo practiqué jata yoga de manera muy entregada y disciplinada con Pedro que así se llama el que fue mi maestro hasta el accidente resulta que Pedro tenía un montón de prácticas y de aspectos de su estilo de vida que eran muy similares a estos él acudió siempre acudió a las clases vestido de color blanco con ropa de algodón no se cortaba ningún cabello ok se recogía el cabello en el tope de su cabeza para dar clases no se hacía un turbante pero sí se recogía el cabello yo saliendo yo iba con él en un gimnasio pero después fui a su estudio varias veces a hacer prácticas más largas y nos enseñaba ah no mentira dentro del mismo gimnasio como era de estos gimnasios viste que tienen de todo nos enseñó a hacer los el tipo de duchas frías que también hacemos en Kundalini Yoga ok estas no son cosas de Kundalini Yoga son cosas yogicas claro en general lo que pasa es que como tú bien dijiste hace un rato Mar por algún motivo la mayoría de las personas se han enfocado únicamente en el Yoga Asana en la práctica de Asanas y esto tampoco es tan así porque si tú empiezas a conocer a otros instructores de otros estilos de Yoga te vas a dar cuenta que la mayoría para poder sostener ese espacio necesitas hacer cambios en tu estilo de vida necesitas modificar cosas totalmente en general la mayoría de nosotros tenemos un estilo de vida que es más o menos coherente esperemos porque el Yoga es también un camino filosófico es un camino de valores muy claros hay unos valores muy muy claros y que no son de Kundalini Yoga vienen de hace cientos y miles de años y que son bastante comunes a cualquier camino espiritual o cualquier camino de ¿no? Sí, sí Exacto es como que viene con el combo entonces digamos que yo llegué a Kundalini Yoga con esto ya bastante incorporado ¿no? para mí era como lo más era lo más natural yo ya yo empecé a ser vegetariana hace muchísimos años mucho antes del Yoga yo empecé a ser vegetariana por una cuestión personal y de como de empatía con con la vivencia de otros seres vivos te estoy hablando de cuando tenía 20 años hace muchísimos un montón de años y después empecé a practicar Kundalini Yoga y los veía a todos conturbante yo creo que por mi formación como artista escénico soy una persona te diría que casi no soy prejuiciosa entonces yo veo a gente haciendo cosas raras y yo digo tendrás un motivo para hacerlo y ya me enteraré cuál es pero no soy una persona llena de prejuicios ni que no me parece natural que somos billones de personas en el mundo con muchas culturas y que hay de todo entonces yo los veía con sus turbantes y decía bueno algún motivo habrá ¿no? para que y un día en una clase yo sentí tanta acumulación y tanta vibración de energía en mi cabeza que ese día dije ah acabo de entender por qué están usando un turbante entonces cuando terminó esa clase le pedí a la profesora que le estaba impartiendo si me podía enseñar a hacerme un turbante y esto fue como un año y medio antes de que yo hiciera mi formación como instructora así que cuando yo llegué a la formación como instructora yo me vestía de blanco de algodón y con turbante por un proceso personal orgánico de que fui entendiendo que esto es una tecnología también claro ahora así como está mi experiencia yo conozco gente que llegó a su enseñanza y le dijeron tienes que vestirte así tienes que ponerte esto y entonces como pues lo hicieron ¿no? claro pero vino desde un lugar dogmático y se realizó desde un lugar también dogmático o rígido entonces esto en algún momento se quiebra es obvio ya porque porque si no es parte de una comprensión ¿no? yo hoy en día durante mucho tiempo usé el turbante todo el tiempo y fue durante los años donde estuve haciendo como un cambio muy fuerte en mi ser lo agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de hacer todo esto pero hoy en día uso el turbante para enseñar ya uso el turbante cuando voy a tener alguna reunión o representación no sé acabo de tener una reunión con mi mentora que es un espacio un poquito más formal y entonces vengo contigo a hablar así pero también podría no estar con el turbante y a mí no me causa ningún tipo de conflicto interno sigo eligiendo vestirme de blanco porque sí noto una diferencia en mi ser cuando todo mi campo visual más inmediato es como me proporciona una paz una estabilidad una serenidad que todo sea blanco así en mi propio campo áurico y en mi campo visual ¿no? ok pero a nadie le digo cuando viene a mi clase ah para mira que para tomar clase tienes que vestirte de blanco ya totalmente algunos estudiantes empiezan a hacerlo porque tienen un proceso que dicen ah mira si se siente se siente padre quiero hacerlo yo también claro un proceso como el tuyo exacto cuando les empieza a esto sucede con frecuencia lo que si les enseño es a recogerse el cabello no dejárselo suelto esto tiene explicaciones yogicas y ayurvédicas muy antiguas el cabello es parte de la mente y del sistema nervioso entonces si tú lo dejas suelto al aire ¿no? repercute entonces si amárratelo y sobre todo algunas personas que eligen no hacerlo luego empiezan a reportar que tienen molestias o que les duele la cabeza en la práctica entonces yo les digo bueno ok amárrate bien tu cabello amárratelo y si puedes cúbrete la cabeza por ahí no con un turbante pero cúbrete la porque es una tecnología y tiene una tiene funciones específicas ya me encanta nunca lo había preguntado y qué bonito que ya al fin lo entendemos y qué significa Mukya Shanti ¿de dónde vino este cambio? porque también como identidad es cambiar el nombre es muy fuerte debe de haber sido todo un camino sí los nombres espirituales en Kundalini Yoga hay una forma en que te son otorgados tú no los eliges ok hoy en día Yogi Vaya no está físicamente y somos muchos más los que no lo conocimos que los que sí entonces yo tengo entendido sí yo sé que cuando él cuando era a los inicios él les daba los los nombres espirituales a sus estudiantes tiene que ver en Kundalini Yoga tenemos todo también otros aspectos de la tecnología que tienen que ver con la numerología que es más o menos como como si fuera una carta astral muy compleja ¿sabes? muy completa y muy compleja que te indica por dónde más o menos están tus tus caminos de vida no es nada predictivo ni nada sino que al igual que una carta astral bien entendida te dice como cuáles son tus puntos más débiles los que por ahí tienes que atender y fortalecer ¿no? y cuáles son tus tus potenciales para para realmente cumplir tu Dharma en esta vida ¿ok? entonces con base en eso se elige se te otorgan el el nombre espiritual entonces el nombre espiritual es un recordatorio de tu propio Dharma digamos que como yo lo entiendo y como yo lo vivo mi Dharma es ser Mukya Shanti yo sigo usando mi nombre legal mi nombre es Marina lo uso igual algunas personas me dicen Mukya Shanti y otras personas me dicen Marina para esto sí lo uso porque me parece muy bello a mí a mí sí me resuena mucho como recordar siempre que hay hay algo muy profundo ¿no? que yo puedo realizar de mi ser siendo Mukya Shanti y Mukya Shanti significa es una encarnación es algo muy humano muy concreto muy tangible con un alto potencial de gracia de excelencia y de paz ¿ok? que bonito Mukya es una palabra que se usa también como una especie de título a veces para personas que son líderes humanos digamos ok como este camino que conecta ¿no? lo de el del medio entonces eso uff que poderoso me encanta esta parte como de reconocer en ti este camino espiritual se me hace muy bonito porque te está mostrando algo ¿no? como que te sí te da una identidad te da un camino te da es espectacular antes de cerrar y pasar a las preguntas finales y que nos cuenten como todos los que nos escuchan se pueden acercar a tu contenido a tus clases a todo lo que haces que es espectacular ¿hay algo que se haya quedado por ahí que no te pregunté que dijiste ¿cómo no me lo preguntó? ¿se haya quedado en tu corazón que quieras compartir con la comunidad que nos escucha? no por ahí lo único Mar es que creo que animo a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a esto o a cualquier cosa en la vida intentando tener una experiencia a través de su propio ser a través de su propia experiencia creo que estamos en una época de la historia que es a la vez muy afortunada muy bendecida en muchísimos sentidos ¿no? a pesar de todos los problemas que enfrentamos tenemos una perspectiva de vida muy longeva muchas soluciones para nuestra salud las mujeres gozamos de una cantidad de libertad que nunca en la historia ¿no? había sucedido aunque falte todo lo que falte no importa pero es la mejor época sin duda por lo menos en occidente que ha existido nunca para ser mujer es la época a pesar de todo que menos guerras ha habido en la historia de la humanidad porque si tú te pones a indagar en la historia es pura guerra enfermedad violencia ¿no? totalmente entonces vivimos en una época maravillosa con todo accesible lo cual representa también un arma de doble filo y creo que podemos saturarnos de información y confundirnos mucho y ahí entonces se vuelve muy 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 importante muy importante te diría artículo de primera necesidad cultivar una relación profunda con uno mismo ¿y por qué? porque esa relación en la que que tiene dos componentes muy importantes que son tiempo y espacio que siempre van unidos ¿ok? un ser humano para tener una vida plena hoy necesita darse tiempo y espacio para esa relación y esa esa relación la puedes cultivar de muchas maneras no hay un solo camino para hacerlo pero si es muy necesario hacerlo porque solo en ese espacio tú vas a poder realmente sentir las señales de tu cuerpo realmente salvaguardarte realmente discernir realmente tener espíritu crítico realmente ver que sí y que no y no estamos hablando de lo bueno o malo que sea algo porque pueden ser las enseñanzas más espectaculares del mundo pero por ahí no es lo adecuado para ti hoy claro ¿no? entonces sí animo a todos a todas las personas a que encuentren esa forma de de volverse maestros del tiempo y el espacio para hacerse este tiempo y este espacio para esta relación con uno mismo para no marearse no perderse no estar en esta cosa ansiosa tan común de que siempre algo me falta siempre soy un proyecto por terminar un asunto por resolver ¿no? que es muy está siendo muy confrontante en esta época y está trayendo muchos problemas de estabilidad para nuestra mente eso es como necesitamos estar muy muy en contacto con el afuera pero también con el adentro es así es una época desafiante en ese sentido ¿no? es una época entonces eso es como lo único que querría decir y también que en mi propia experiencia justo y parte de lo mismo es como en algún momento yo exploré muchas cosas pero hubo otro momento en el que fue muy claro ah aquí ¿no? y no es que si entonces haces kundalini o sasen o lo que sea que hagas te estás perdiendo de otras cosas todos los caminos te van a llevar al mismo lugar depende como los camines entonces si eres una persona más física elige un camino que te conecte a través de eso si eres una persona que te gusta cantar tal vez te resuene mucho más el budismo tibetano que el budismo zen ¿no? si te gustan los mandatos y todo eso elige el camino que resuene contigo y no y no tengas miedo de que te estás perdiendo de nada no necesitas hacer un mix de cosas y o inventar ya está todo inventado ahora lo único que necesitamos ¿eh? sí adelante sí que lo único que necesitamos es ver cómo vivimos con nosotros mismos y en el mundo este que nos ha tocado vivir ¿no? o sea no inventar nuevas cosas gracias por estos recordatorios que me llenan el corazón por supuesto que vivimos en una época espectacular porque tenemos acceso a maestros y enseñanzas increíbles con el objetivo eso de ir hacia adentro de conocernos de explorarnos y de conectar con nosotros mismos muchas muchas gracias por ese hermoso recordatorio y ahora sí para cerrar las preguntas finales y nos cuentas todo acerca de tu proyecto la primera es ¿qué es para ti meditar? hay tantas cosas meditar es para mí meditar es establecer una relación consciente con mi propia mente y sus procesos eso es meditar para mí si pudieras dejarlo en tres regalos ¿qué te ha dado la meditación? ¿cuáles serían? yo sé que son más sí son más y son difíciles de poner en como en en palabras a veces pero un regalo es un lugar muy claro dentro de mí al que siempre es llegar al que siempre volver cada día cada día una noción de eso de espacio seguro o sea como que mi espacio seguro está dentro de mí misma y yo sé que cuento incondicionalmente conmigo misma ¿no? ese es un regalo ese es un regalo el otro otro regalo es una una comprensión de todo lo que me rodea mucho más compasiva cada vez mucho más abierta aunque es un proceso eso por supuesto pero es eso es una es una comprensión cada vez más amplia de no sé seguro lo experimentas tú también pero cuando tú empiezas a escarbar abajo de atrás de las piedras y ves las cosas que salen de adentro de ti dices oh bueno entonces ya puede ser un poquito más y la otra Mar que es muy importante para mí muy muy importante es una una experiencia de algo que yo llamo Dios cada quien tendrá una palabra para eso si es que la tiene adentro de mí que hermoso y ¿cuál es tu meditación favorita? la que estoy haciendo en este momento me encanta te agradezco de parte de toda la comunidad por compartir todo esto a nosotros nos encanta recibir y sobre todo de personas tan espectaculares tan apasionadas por su trabajo pero también sabemos que no solo es recibir sino también es dar de qué manera podemos darte nosotros algo de valor sumando a todo lo que nos acabas de regalar algo que estés trabajando algo que conecte contigo algo que digas esta sería una manera de recibir para mí oh wow no me esperaba esta pregunta no sé si la entiendo del todo wow tú nos acabas de regalar un montón de sabiduría de momentos de claridad de cómo como comunidad podemos devolverte un poco de esa de todo eso que nos has regalado si es intentar una clase si es explorar una práctica si es algo en redes sociales yo qué sé lo que más conecte contigo puede ser sí gracias mar qué bonito esto nunca me lo habían me lo habían preguntado qué lindo está muy bello sí acérquense a mis redes sociales muquiyoyoga o a mi sitio muquiyoyoga.com escríbanme siempre estamos a mí me encanta leer ¿no? me encanta leer las experiencias de otras personas el correo es info arroba muquiyoyoga.com pero una forma de podría ser regalarme un comentario en de alguna forma en en instagram que es la la red social que más utilizo y si tienen ganas de probar esta tecnología de ver cómo funciona para ustedes en su propia vida en la membresía muquiyoyoga abrimos una reinscripción de mediados de año que es como en junio en junio en junio en junio entonces lo que pueden hacer es ir a muquiyoyoga.com suscribirse al boletín entonces ahí es como más rápido se van a enterar porque ahí hay una comunidad bastante nutrida y bastante activa yo escribo envío una carta a toda esta comunidad cada domingo y siempre son los primeros que se enteran y los que tienen preferencia de todo yo voy a dejar los links de tu página del boletín de las redes sociales en las notas de la sesión para que puedan ir directamente ahí y mostrarte ese agradecimiento por tu espacio por tu tiempo por tu energía además de esta membresía además de este boletín tienes clases tienes sesiones uno a uno tienes talleres cuéntanos un poquito más para que puedan ir directo y conectar contigo si ahora estoy en un proceso muy interesante de transformación porque después de varios años de trabajar y de hacer hice un curso de meditación muy bello hice un curso enfocado de herramientas de yoga enfocadas al trabajo con el estrés hice un curso de básico y otro de algunos tópicos específicos de ayurveda y todo esto pero el mes pasado cerré la venta de todos estos cursos sí wow esos cursos ya no están porque estoy en un momento de transición bastante interesante ok porque estoy con la necesidad de ya tengo un grupo de clases que llevan algunas personas varios años practicando y mira esto es algo bien hermoso los mismos estudiantes son los que te van empujando a ir más arriba o más lejos o así ya están pidiendo otras cosas están pidiendo otra profundidad están pidiendo otras conversaciones entonces hacia allá vamos en septiembre esto es primicia porque no sabíamos todavía la fecha ahora ya la sabemos se va a abrir el primer instructorado de kundalini yoga organizado por Mukya Yoga ok yo estoy yo tengo una mentora y estoy en un proceso en el cual yo estoy formándome para yo ser formadora de instructores en algún futuro esto es un proceso de muchos años ahora estoy en la primera etapa de ese proceso entonces se abrirá por primera vez un un este un instructorado que mi compañía organiza entonces estoy en todo ese proceso atendiendo todo eso que está increíble entonces por ahora por ahora la manera de venir a tomar clases conmigo es en la membresía ok de ahí se van abriendo otras otras este pautas hay otras dos formas igual tengo accesible siempre unas llamadas de apoyo espiritual le llamo yo son llamadas de 20 minutos en las cuales yo te conozco tú 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 me dejas una cierta información yo te conozco y veo dentro de las cosas con las que yo cuento con las herramientas que cuento cuáles te pueden beneficiar a ti es como mucho más personalizado y entonces accedes a las herramientas que ya no están disponibles como para el público en general accedes de esa manera eso está bueno y es me gusta mucho porque porque para mí no se trata de ven al curso te vendo el curso sino te quiero ofrecer algo que realmente te vaya a funcionar o sea lo que lo que necesitas realmente ¿no? me encanta esta idea está espectacular sí entonces esa es otra forma y también tengo sesiones uno a uno que las encuentran disponibles en mi página también eso son es un espacio de acompañamiento con este marco kundalini yoga ayurveda ¿no? no es una terapia no es eso obviamente es con este marco pero sí acompaño a personas en su proceso de cambio de hábitos de profundización de su práctica ¿no? de poner orden en algunas cositas llevo años buscando una manera de hacer lo que de los cursos y los talleres que hago hacerlos más personalizables porque sí siento que a veces caemos en el vender por vender y no me gusta nada y sobre todo en este tipo de prácticas y me acabas de dar así una un momento de claridad espectacular así que muchas gracias inténtalo porque es bien bonito Mar porque entonces cuando las personas llegan a tu comunidad y ya te están pagando por uno de tus servicios tú ya sabes quién está del otro lado y eso está hermoso claro porque hermosísimo también cuando trabajamos virtual esto ha sido mi foco en todos los años que llevo trabajando virtual que ya son como seis siempre ha sido mi foco en Kundalini Yoga es muy importante la Sangat la comunidad y entonces yo siempre he estado cómo voy a crear una Sangat si trabajo virtual ¿no? claro totalmente y ahí ahí estoy ahí estoy siempre muy muy enfocada en eso entonces que no se vuelva algo frío ¿no? que cómo cómo seguimos en contacto cómo te sigo apoyando cómo sigo nutriendo y sobre todo cuando vienes bueno si está perfecto que me compres claro que quiero que me compres porque tengo un negocio pero no cualquier cosa sino algo que de verdad te sirva y también puede pasar que lo que tú necesitas no te lo pueda dar yo y te mande con otra persona exacto justo totalmente porque no podemos ser todólogas ¿no? porque hay un límite a lo que hacemos y qué padre tener esta comunidad de profesionales que pueden expandir lo que ofrecemos así que inténtalo eso de las llamadas y está bueno está hermosísimo así cómo no son esas cosas que son tan obvias y tan claras que cómo no lo había pensado antes pero es que es eso tenía que compartir desde el corazón a practicar algo tan bello como el Kundalini Yoga muchas gracias querida Mukti Ashanti muchas gracias 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 por escuchar ¿cómo te sientes ahora en comparación con el inicio del episodio? ¿hubo algún momento que realmente te resonara o te hiciera reflexionar? ¿notaste algún cambio en tu estado de ánimo o energía? yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp si quieres sumarte ve a las notas de la sesión gracias por escuchar Medita Podcast para cursos conferencias talleres descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast nos vemos en mardelcerro.com ¡Gracias!